Desde siempre me ha gustado el Hobgoblin, siento que es un villano muy muy bueno de Spider-Man. Sin embargo la figura de este año creo que esos colores no le sientan tan bien, demasiado de caricatura. Por lo que en este video lo que voy a hacer es darle un repintado a la figura para darle un aspecto un poco más amenazante. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Quick Customs y en este video como ya les dije le daremos un repintado a la figura del Hobgoblin. Voy a empezar dándole una base de un color naranja un poquito oscuro, se puede ver como se diferencia el color natural que trae y el color que le estoy dando. Mezclé naranja brilloso con un poquito de marrón para dar este color. Una vez seque la pintura naranja lo que hago es darle un gouache de color marrón. Esto es para resaltar los detalles que trae el esculpido, así mismo como para oscurecer un poquito más este color naranja. Recuerden amigos el gouache es utilizar diluyente para acrílico o agua con un poquito de pintura. Tiene que ser más que nada agua y un poco de pintura. Y después voy a aplicar lo que es un pincel seco de un naranja un poco más clarito para darles brillo. En el video no se muestra pero lo que son las plantas de los pies lo pinté totalmente de marrón. De igual manera voy a aplicar un gouache a lo que es la capa, tanto por el frente como por el reverso, igual de color marrón. Y de igual manera lo voy a hacer también con lo que es el gorrito, tratando de que queden un poco similares debido a que se supone que son la misma estructura. Una vez acabada la serie es en naranja voy a utilizar un azul metalizado porque la verdad me gusta como se ve. Con un pincel más finito voy a delinear los contornos donde se juntan ambos colores, esto para evitar lo que es manchar las series que ya están terminadas. Y continuamos con lo que es el rostro del Hop Goblin. Lo que se hace aquí es de igual manera darle un gouache a todo el rostro, utilizando una pintura arena con unas gotitas de marrón, de igual el diluyente, para darle profundidad al rostro y quitarle ese tono tan amarillo que tiene. Así es como queda el rostro, creo que se ve muy bien. El bolso lo voy a pintar de marrón totalmente. Y al planeador le daré una base en negro para pintar encima un color metalizado de color morado y por la parte de abajo de un color plateado para darle ese efecto metalizado de igual manera. Ahora sí amigos, los dejo con el resultado. De verdad que me gustó muchísimo en serio como quedó. La diferencia es brutal de lo que es la figura base a este repintado que la verdad es muy muy sencillo de hacer. Espero les haya gustado el video, que les haya gustado el resultado de la figura. Los invito a seguirme en mis redes sociales para que estén más al tanto de estas Spider Figuras. Los dejo con unas fotillos para que aprecien un poco mejor la figura. Déjenme sus opiniones aquí abajo en los comentarios. Y pues los estaré viendo en la siguiente que les aseguro será un increíble custom. Yo me despido, espero tengan un increíble día, una increíble semana y que la fuerza los acompañe amigos. Chao.